¿Qué me tira esto? No sé, ¿qué es el ocho sentado tirándolo? ¡Perdón! ¡En la quicada! ¡Nos vamos a reír de dos chistes de incendio! ¡Vamos a contar chistes! ¡Vamos a contar chistes! ¡Vamos a contar chistes, bien! ¡Vamos a contar chistes! ¡Mamá, mamá! ¡Sí! ¡Mamá, mamá! ¡En el colegio! ¡En el colegio! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡Guay, en pie! ¡Vamos a contar chistes! ¡Way, en pie! ¡Una diva total! ¡Una mujer fatal! ¡Soy Susana! ¡Soy siempre diva! ¡Sacona, sacona! ¡Way, en pie! ¡Hey! 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 ¡Hey, hey! ¡Ay! ¡Al fin, la borache! ¡Pará, pará! ¡Llegó el modelito de la vidriera! ¡Mirá, papá! ¡Mirá! ¡Es dulce de leche granizado! ¡Feliz cumpleaños! No, no, no. Ese no entró, eh. Ese no entró, no entró. No entró, chicos. Nos quedamos en el chiste de genio. Sí, sí, sí. Me dejamos en el chiste de genio. ¡Feliz cumpleaños!